Bueno, venga, vamos a empezar. Empiezas tú, Marco, con el tema de la información del tema de Gamonal. Lo de Gamonal ya está organizado, es para el sábado 13 a las 12 de la mañana y vienen tres miembros de la asamblea de Gamonal. Esta mañana ha hecho Emanuel el cartel y se ha puesto el evento en las redes sociales. Entonces, y se ha puesto el evento y tenemos el cartel. Tendría que estar aquí, pero mañana, por la mañana, si queréis difundirlo. Nos vamos a mandar pegar por Santander, por las zonas de siempre. Y si queréis animaros a pegar un cartel, porque vamos a hacer 50. Y si os mandaré en virtual, lo mando a la asamblea, todo, que no lo ha mandado, creo. Sí, sí, no se ha mandado. Entonces, lo que falta es un poco la propaganda en los medios. Y sobre todo, yo creo que habría que incidir en cuanto a propaganda con el tema de las asociaciones de vecinos y los barrios. Porque tenemos aquí una serie de asociaciones y sobre todo la asociación muy potente en estos momentos, que es la de Cueto, que incluso la rama más progresista ha conseguido la dirección de la asociación. Y yo creo que había que intentar hacer una invitación especial. O sea, invitaciones a asociaciones de vecinos. No sé qué más asociaciones, igual la gente de Quima. Quima, ¿se les puede decir algo para yo? Los puntos 2 y 3 debería estar en Darío, porque el punto 2 es el taller sobre las Reyes Bordazza, que habíamos quedado un poco en la CER. En todo caso de ahí, si queréis, podemos hablar de algunas otras actividades, como los documentales. Le cuento un poco, estaba buscando la fecha que hemos puesto para junio. Este librito, que se ha publicado en febrero, de Sobedecer, le vamos a presentar en junio. Es la propuesta que traigo, vamos, le vamos a presentar si os apetece. Hemos contactado con el autor, el tipo es encantador y se acaba de presentar en Bilbao, en una librería, la librería hermana de Luis Vicente. Y nos ha propuesto, nos ha mandado una lista de un montón de documentales, nos ha indudado, y voy a echarles un vistazo este fin de semana y os diré. Pero vamos, que esto tenemos una fecha en junio, lo que pasa es que no nos estoy encontrando ahora qué día es, de junio, para presentar el libro. Una lista no es tan poco. Yo creo que no ha cerrado Carmen todavía la fecha con este hombre. Y se va a venir, se van a pagar los gastos, y os lo comunicaré en cuanto sepa algo, porque es que él viene aquí, él sabía que había venido Miquel aquí, y ya nos tiene ubicados, y nos va a mandar eso, nos ha mandado ya de hecho documentales y cortometrajes, experiencias de desobediencia y tal. Yo estoy viendo el documental este, que es como muy mediático. Sí, yo creo que aquí no pega nada, además está subtitulado, es una mezcla entre ecologismo y desobediencia en masa, que yo creo que no pega. Entonces vamos a esperar a ver qué tenemos, porque en caso de que este hombre lo diga un jueves, al día siguiente podríamos proyectar el documental, o al revés. Primero el documental y después el libro. Y nos ha mandado una página web que se llama desobedece.net, a ver, desobedece.net, que viene un montón de formación para desobediencia civil. Os lo voy a convertir porque está muy interesante y yo estoy echándole un vistazo, y tiene un montón de cosas, y llevan tiempo con ello, y es un colectivo que está todo el día enredando y metiendo contenidos aquí. Así que os lo paso para que seáis un vistazo, porque alguna de las cosas que hay ahí se pueden coger, está todo copi-lef y bueno, todo lo que queráis. Y, joder, no encuentro la fecha, ¿eh? El otro día, no sé si lo habéis visto, lo subí al Facebook, no sé si lo visteis. Entonces, la gente de Pandora, los que están ahora en Pandora, han iniciado una acción de desobediencia. Dura, quiero decir. O sea, ellos tienen que presentarse cada cierto tiempo y van a dejar de presentarse y a ver qué pasa. Entonces, bueno, hay que estar atentos a ese tema también. Y luego, el siguiente punto, que yo creo que es un poco que nos tenemos que discutir sobre él, pero también él tendría que plantearnos un poco la, bueno, el punto de vista legal, ¿no? Porque ha pedido incluso la sentencia a Aranzad y tal, ¿no? Es el caso del comisario este, el comisario de la Policía Nacional que nos acaban de colocar y que está condenado, bueno, que fue condenado a seis años de inhabilitación, de inhabilitación al parecer total, para ejercer cualquier tipo de cargo público y que fue indultado, se le mantuvo lo que eran las, la parte que correspondía al arresto, que eran de un mes o una cosa por el estilo, que le habían metido, pero le quitaron la inhabilitación. Incluso durante el tiempo, durante el tiempo en que todavía estaba inhabilitado, fue ascendido. Es decir, era algo que no sabemos muy bien cómo fue, cómo se pudo producir esa historia. Entonces, la noticia que conocemos, la que conocéis todos, me imagino que es ese artículo del país que se sacó y luego lo que han sacado aquí a partir de ese artículo del país. En el artículo del país, si se pincha, se accede a la noticia, vamos, a la referencia de la inhabilitación del Boletín Oficial del Estado. Y es donde da más detalles de que sí, que fueron seis años, que fue por tortura y luego las diferentes otras penas más pequeñas que le echaron en ese caso. Entonces, bueno, la idea era conseguir un poco todo lo que era la sentencia en pleno para cuando hagamos cualquier tipo de intervención, hacerla sobre base firme. No sé, porque en el artículo yo creo que había algunas contradicciones que había que solucionar. Y luego tenemos que pensar, pues, qué campaña hacemos con relación a esto. Nos faltan al respeto todos los días. Todos los días. Yo le ponía a decir a un estiro de policía y le ponía a ser nada con tortillas, condenado por tortillas, algo así, en lo que podamos participar de una cosa que llame un poco la atención. La política de estos últimos gobiernos, Isabel, ha sido lo mismo. Mirad, ¿os acordáis de aquel comisario que trabajaba en la embajada de España en Río Janeiro que asesina a la mujer? Estaba en la cárcel en Brasil. Lo han traído y está aquí en libertad. No lo han jugado ni nada, está aquí en libertad. El impresentable de la confesión hidrográfica de Cantabria, el que hizo la obra de la Vuelta Austrera, Papita Sánchez Encima lo han defendido. Está en materia de jefe de la Comunidad Hidrográfica a nivel mundial. Y así todo. Son huidas hacia adelante. Papita Sánchez Encima lo han defendido y no es plata. Yo lo que me plantearía sería hacer un artículo bastante en serio, evidentemente poniendo además, obviamente con el colofón de la dimisión, y luego una vez producido eso, en la medida en que haya toda una serie de iniciativas, bueno, Podemos presentó una resolución, creo que fue en el Parlamento de Cantabria, y demás, porque fueron los primeros en salir, y aparte de luego en lo de Revilla, pues a partir de ahí, podríamos, bien nosotros solos, o convocando, digamos, a más gente, relanzar la petición, en el sentido de que, como lo he visto, lo he visto, y no habiendo habido ninguna explicación razonable por parte de nadie, pues o no, es que llamamos a la dimisión, y en cualquier lugar, podemos plantearnos en ese momento, si lo hablamos con más gente, con Podemos y tal, una recogida de firmas, en chanje, yo creo, dándole publicidad, no, pues eso, sí, darnos un plazo, en la medida en que ya hay plazos parlamentarios, hay una petición, hay una imputación, una formulación explícita del presidente del gobierno regional, que se ha dirigido al ministro del interior, bla, 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 bueno, pues en función de eso, cura de que tengamos un pronunciamiento serio y demás, solvente, hagamos una campaña, pero yo la haría en ese sentido, llamaría y la dice, vamos a pedir la dimisión de esa, recogamos firmas, eso me parece un elemento de, bueno, que crea presión. Sí, podemos marcarnos unos 15 días para hacer el artículo y lanzar también la campaña de en chanje. En chanje. Pues la, el punto 4, era la información simplemente sobre la web que llevaba tiempo para hacerse de amnistía social, desde que nosotros estuvimos en Valencia, prometieron hacer una web con el tema de amnistía social y ya ha salido, ya se puede consultar. En esa web, inicialmente, lo que se había quedado allí era que se iba a hacer una especie como de inventario de todos los casos, lo que hay hasta ahora es muy poca cosa, lo último que ha salido, pues esto de Pandora, de la operación está codo a codo y poco más, o sea, hay muy poca cosa todavía montada. Pero bueno, que la tengáis ahí, os puse el enlace por si queréis entrar y consultar lo que se va a mandar. Me imagino que también es un lugar donde podemos nosotros mandar algunas noticias y tal cuando tengamos algunas cosas. Una noticia que ha leído también por ver que cuando sí que entraron y debieron de romper la puerta y eso, cogerse un contenedor de comida colocada a una pareja también nos han caído, no sé cuándo. Ocho meses. O sea, nos ha caído. El fiscal pide ocho meses en la pareja. Y han desplazado el supermercado y nada, no la propiedad. Entonces, bueno, sí, entraron también, pero vamos, petición de ocho meses. No, era un contenedor, entraron a pueblo en contenedor. Sí. Entraron en el local y lo sacaron. Lo que pasa es que no respiraron. Con hambre. A veces tenéis vosotros un esquez, ¿no? Esa historia. Es porque lo siento mal, es por su salud. Con la gente... 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 Yogur Calutaro. Sí. Yogur Calutaro. Ah, sí. Sí. Bueno, y nada, y la información que haya sobre el tema de las marchas. O sea, que eso... Bueno, las marchas, ayer hablé con Sergio, vamos por su correo. Ha traído folletos y ha traído los billetes. Están a la venta en varios sitios. Aquí también. Eso, os puso un correo por si podíais ir al acto. Ya, pero... Ya me imaginé. yo me disculpe con él porque, claro, precisamente, un poco el acto que convocaron ayer había sido un poco a instancias de lo que nosotros habíamos planteado. la idea... No, no es distinto. Bueno, sí, pero bueno, era un poco... Hacemos un acto y luego lo planteamos. Pero no, sí. Y, bueno, en cualquier caso, pues eso, le dije que no podíamos ir y, bueno, y que, bueno, realmente estábamos participábamos, divulgábamos y todo lo demás. ¿A qué hora sale el bus de estos? Vale, la manifestación va a ser por la tarde. Hay cuatro... Entre cinco y cita de la mañana, vamos a ver. No, entre las cuatro... La manifestación va a ser a las cuatro, a las cinco. El periódico venía hoy a las cinco. A las cinco. Sí, es por la tarde. Va a ser desde Mezcuno, sale desde Mezcuno a la Plaza de España. Va a haber cuatro colombas. Y la del norte sale, me parece que de Plaza de España. Se entra... Me parece que por la mañana se entra un ratito en Plaza de España y luego vuelve. Pero eso ya se concreta. Cuatro colombas y luego manifestación por la tarde. El autobús sale entre las cuatro y las siete. El de la CGT, por ejemplo, sale a las siete y luego vuelve sobre las nueve de la noche. Más o menos. Bueno, estamos viendo. Pues lo que nos habíamos quedado un poco en los puntos dos y tres, Darío, era en el tema de lo del taller sobre la ría de Mordaza que habíamos estado hablando que tú has estado haciendo contactos por ahí para que nos informes cómo está la cosa. Bueno, he hablado, tenemos a... nos han dicho que sí a Miguel Saro, Luis Pozo, nos ha dicho que sí también Alberto Rubio que es especialista en extranjería y el pesado de Darío. O sea, que cuatro. Tenemos cuatro y lo único que nos dicen es que para finales de mayo o principios de junio. Porque tener tiempo un poco para... Sobre todo, Miguel. Miguel lo que quiere hacer además, no se le haga tiempo, yo le estoy ayudando un poquitín, es hacer y haber en derecho comparado qué leyes de seguridad ciudadana hay para ver no solo a lo malo de estas, sino cuál sería la finalidad, el objetivo a conseguir una ley de seguridad que tenga, pues vamos a ver las cosas buenas que tengan estas otras leyes que puedan ser aplicables para hacer una ley en condiciones. porque ya la ley en corcuera era bastante mala. Entonces, volver a la ley en corcuera que lo plantea un poco el PSOE pues tampoco tiene mucho sentido. Y que dice, pues a ver, quería hablar también con gente de la universidad para ver en derecho comparado que con eso eran las opciones mejores. Se ha sacado una tabla que publicó el país pero es muy pequeña, no es, tampoco es muy amplia y bueno, pues eso es lo que él quería hacer pero necesita un poco de tiempo porque es un talidadísimo. Y lo demás nos repartiríamos, nos vamos a reunir la semana que viene, esta semana que entra y vamos a ya a prepararnos cada uno decimos qué es lo que vamos a preparar cada uno y las fechas ya está. Vale, ¿en qué fechas podíamos manejar? Últimos de mayo, primeros de junio o cuando queráis. Nosotros tenemos aquí un taller de feminismos todos los jueves de junio y los viernes en principio hay un taller de GEN hay una historia un viernes pero lo podríamos no ver de sitio en caso de que tú te puedes reservar el viernes 16 de junio que es buen día viernes para vosotros. Perfecto. Pues lo reservamos. Tenemos tiempo para planearlo y a veces viernes que es lo que más les conviene a ellos el viernes. Pues venga, lo voy a reservar. 16 de junio. ¿Y el título va así aproximado? Va a ir sobre las leyes mordaza y la reforma sobre las leyes mordaza la reforma que se está planteando. ¿Vais a reunir cuando os he dicho? ¿Eh? Nos vamos a reunir esta semana. Yo llevo el lunes. Cuando se reúnan que te manden el título. Vale, no, voy a poner aquí yo leyes mordaza y sus modificaciones para enterarme yo que si no después... Vale, leyes mordaza y sus modificaciones. Vale. La reforma más mordaza. Por lo que yo leí lo que ha pedido de sacar mi periódico. Darío, ¿quién más participa? ¿Has dicho? Es Miguel Sando, Luis del Pozo, Alberto Rubio. ¿Ese quién es? Alberto Rubio es un experto en extranjería. Tiene experto en extranjería. ¿Abogado? Sí, es amigo de Luis. Estuvo con él pero lleva sobre todo temas de extranjería y queríamos enfocar también a Dilo Mordaza en el aspecto de los extranjeros. No solamente están las devoluciones en caliente que está en la historia ciudadana sino también cómo se aplica la ley Mordaza también a los extranjeros y a los empapeles de fuerza. No solamente a los ciudadanos aquí de primera, también a los de segunda y no hay nada más si no tenéis... Bueno, pues yo como varios informaros y instaros a la asistencia de difusión del lunes que viene aquí en la Voráginec da una conferencia Miguel Sín el 15 de mayo Miguel Riera el director del Viejo Topo con motivo de... ¿No era activado luego el...? No, no, después, después. Y al día siguiente... ¿Es el lunes 8? El lunes 15. El lunes 15. Miguel Riera da una conferencia presentando al Topo lo que significa, lo que ha significado son unos 40 años algunos hemos intentado promover un poco el asunto y al día siguiente el día 16 de mayo aquí también en la Vorágine Riera presenta Martín presenta los... el libro de Martín los libros de Martín sobre el proceso soberanista de Cataluña los... ha sacado... está aquí en la... por aquí ha sacado el último volumen una obra es absolutamente imprescindible a la vez que muy grande a la vez que muy grande bueno, entonces Riera la ha editado el Viejo Topo entonces los tres volúmenes Riera presentará Martín y Martín hará una intervención hizo ya una una cierta presentación del... de los dos primeros tomos en Gil hace... en enero en febrero y demás entonces bueno aunque lo vamos a difundir ya está en la página de la Vorágine y demás pues... entonces son dos días seguidos el mismo tema bueno, primero el Topo y luego la conferencia de Riera sobre el Topo la experiencia del Topo en general que eso es un poco lo que hay que difundir en ese sentido porque tendrá y luego el otro ya es el... el resultado en el asunto y hay una... va a ser un tercer evento que no tendrá lugar en la Vorágine sino en... en el Paraninfo de la... de la Universidad en la calle Sevilla en la... en la sala Fran Antonio Vergara que será el... es el miércoles el miércoles 17 en el cual un colectivo que hemos creado una serie de personas de... de aquí de Bilbao de... de Barcelona gente vinculada de Río Topo como Salvador López Bernal Luis Roca está también Carlos Jiménez Villarejo bueno pues aunque en... el colectivo que le hemos llamado Juan de Mairena presentamos un manifiesto que vamos se van a hacer luego presentaciones en Bilbao y en Barcelona intentaremos sacar una campaña de recogida de firmas es un manifiesto en el cual los miembros de ese colectivo desde una perspectiva de izquierdas la nuestra que evidentemente no pretendemos tener ningún monopolio planteamos nuestra posición ante el proceso soberanista y secesionista una posición que como sabéis perfectamente lo que os podéis aquí porque conocéis la opinión mía y de Martín Martín y mía es totalmente contraria entonces hacemos un análisis presentamos ese manifiesto y invitamos a todo el mundo a que asista entre otras cosas para llevar la contraria de una manera educada y civilizada y desde una perspectiva de izquierdas que siempre me resulta un poco incomprensible pero a favor ya estamos bueno ya estamos deja de mirarme bueno en cualquier caso todo será lo del Paraninfo es a las 7 o a las 7 y media Martín no me acuerdo es a las 7 y media todos todos los actos son a las 7 y media y bueno esa es la cuestión en la intervención del del Paraninfo estará habrá una serie de gente en la mesa estará Eugenio del Río estará Miguel Riera estará Col de Sociedad Cilindro y Catalana estará Javier Merino estará Josu Garte del País Vasco como fue el director de Banqueas presentará y presentará también todo el acto Mercedes Bois y Martín y yo yo por supuesto con muy buen criterio pero Martín porque lo ha conseguido lo ha logrado estará estaremos en la